Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas, y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Hola amigos, bienvenidos a compartiendo la visión. Gracias, le doy a Dios por cada uno de ustedes que sintonizan todas las semanas. Y estoy sumamente en el día de hoy, en el programa este en específico, como todos los programas, que nos traen algo diferente, porque así es el Señor. Cada día trae su propio afán, su propio encantamiento con las cosas que hacemos con el Señor. Y quiero decirles que 18.6 mil personas sintonizan todo lo que nosotros llevamos a todos ustedes en fragmentos de días. Así que estamos creciendo de una manera enorme, ensanchando el territorio de la emisora. Y es todo por la gloria y la gracia de Dios sobre este programa que hacemos semanalmente con tanto amor y con tanta pasión. Traemos personas tan lindas, tan bellas, que están caminando sobre la tierra, llevando el mensaje en música, en alabanza, en adoración. Así que le damos gracias a Dios por todos estos acontecimientos tan bellos que nos ha regalado en este tiempo. Y conmigo se encuentran dos hermanas preciosas, bellas, que se llaman Genesis y Nikki. ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! En la audiencia que hemos estado adquiriendo en estos últimos días solamente. Así que es algo tan lindo, tan especial. Estoy muy contenta y a la misma vez, pues, muy expectante de todo lo que va a acontecer en este tu programa favorito. Compartiendo la visión. Niki y Genesis, como líderes de la alabanza y de la adoración. ¿Cómo es que Dios las une? ¿Y cómo es que ustedes, pues, ejercen este llamado tan precioso sobre sus vidas? ¡Wow! Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes esta mañana. Es un honor estar con ustedes, de verdad. Y, en segundo, yo creo que Dios es tan maravilloso y tan inteligente en el modo que hace la creación. Y cuando nos puso a Genesis y a mí juntas, no fue un caso de ser nomás hermanas. Si no es como era necesario una a la otra estar juntas. Y yo creo que en nuestro modo de ser líderes y en el modo que cantamos. Y la verdad, en el modo que vivimos nuestras vidas, somos tan necesarias una a la otra. Y yo creo que Dios, esto ya lo tenía escrito en el libro de la vida hace, desde antes que empezó el tiempo. Él ya supo que así iba a ser la situación entre yo y mi hermana. Y la verdad es que tenemos ciertos carácteres y ciertas cosas en una a la otra que son necesarias. O sea, yo soy la más que es como relajada, creativa, o sea, very easy peasy, like, ooh, kind of hippie. Así, así, es mucho más organizada y yo creo, pero también muy creativa. Pero en modos muy diferentes y yo creo que en ser líderes necesitas de los dos lados. Sí. Qué lindo, porque hacen como una dinámica entre ambas. Y cómo es que colaboran entre ambas cuando el Señor les muestra, me imagino, alguna visión sobre algún tema, algún mensaje. ¿Cómo es que ustedes lo elaboran? Bueno, mi hermana, yo definitivamente, para ser honesta, mi hermana fue la que empezó a escribir primero. Desde chiquita, ella ha tenido esa seguridad, ese don, una manera de expresarse súper honesta. Y mi hermana me dio alientos a mí también para empezar a hacer eso, porque yo tenía ideas y cosas, pero yo creo que cuando nos empezamos a unir intencionalmente, primeramente bajo Dios y lo que es nuestro ministerio, y luego ya creativamente empezando a cantar. Bueno, cantando tenemos desde chiquitas juntas, pero ya escribí, y como dije, empezar a hacer el ministerio. Ya así empezaron a venir los temas. Conforme nos hicimos mujeres y empezamos a recordar y pasar cosas, el Señor nos fue revelando diferentes temas que eran importantes, no solamente para mi hermana y yo, pero para nuestra comunidad, lo que es ser mujer latina, mexicana, ya sea puertorriqueña, dominicana, o sea, ser una mujer, lo que es ser una mujer, y luego ya entre hermanas y lo que es tener comunidad de familia, tener comunidad de amigos, o sea, es algo que el Señor nos empezó a revelar, oye, quiero que hablen de esto, quiero que canten de esto, quiero que sintonicen de esto, así es que así empezamos, sí. ¡Qué lindas! Yo quiero tomar una pausa en este momento para presentar el video musical Dame Más. Así que seguimos con mucho más de Genesis y Nicki. Ven por mí, encuéntrame hoy, rompiste cadenas, yo libre estoy, tus huellas quedaron en mi corazón, libre estoy, sin duda y temor. He pasado, no importa, tu gracia quedó, la muerte venciste, es por ti vivo estoy, con gozo yo vengo, canto esta canción, libre estoy, sin duda y temor. Tú me sabes, dame más de tu amor. Dame más y más y más y más y más de tu amor, Señor. Dame más y más y más y más de tu amor, Señor. Dame más y más y más y más. I will seek you from now to forever Your love is eternal, I've been set free Do me sana, no me No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Come and receive Experience the glory of the risen king Free we can sing Experience the glory of the risen king Tu amor nunca falla Dame más y más y más y más de tu amor Dame más y más y más de tu amor Señor Dame más y más y más de tu amor Dame más y más y más de tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 personal es lo que refleja en una plataforma y o sea uno puede tener pues puede ser poquito puede tener una opción pero lo que haces con esta opción y podemos decir sabes que somos perfectas pero no somos perfectas y hay mucho sacrificio que tenemos que hacer porque un don y un llamamiento como el que dios nos ha dado es necesario vivir una cierta manera y yo creo que cuando o sea yo creo que es poquito más fácil porque genesis y yo vivimos juntas y es una cosa de mantenernos contables exactamente y yo creo que es poquito más fácil pero la verdad es que genesis y yo tratamos de afuera de la iglesia afuera del ministerio nuestro nuestros corazones son para las personas y tratamos de mantener comunidad con muchas personas y invitar a gente aquí en la casa y cosas así pero yo creo que eso se refleja en las plataformas y estamos auténticas como decimos sabes que nosotros no si o de ahorita dios nos quitará el don de música todavía quedará un corazón para las personas y para él y para la iglesia la verdad y yo creo que es auténtico cuando adoramos a dios nuestra meta es amar a las personas nuestras metas amadas como dios nos ama a nosotros porque la verdad es que somos a dios mío si yo fuera dios yo llenos ya ya veréis sabes que ya con la gracia y la verdad es una bendición y si dios es nosotros con así con nosotros cuanto más cuanto más nosotras conoces personas y estamos en la palabra de dios estamos constantemente en alabanza y tratando de mantener a mantenernos enfocadas en lo que estamos haciendo no nomás es una cosa un día a la semana vamos a la iglesia y vamos a orar no es una cosa cada día hay unos días que están buenos buenísimos y dices sabes que aquí está la presencia de dios y hay otros días donde tienes que alabar porque si no lo haces no lo no no lo haces durante tu día o sea te hace como parte de tu vida se hace parte de tu vida la verdad que puedo ver y sentir dos jóvenes líderes que aman a dios de una manera de pasión y se siente se siente a través de la distancia porque ellas se encuentran vía face time pero me parece que están aquí con nosotros por la pasión la manera que se expresan en cuanto a las cosas de dios y nos llevan a nosotros a ese lugar a donde ustedes se encuentran porque eso es lo lindo eso lo que hace el señor a través de ustedes como instrumentos del dios altísimo pues nos llevan a nosotros ese lugar tan precioso la presencia la presencia del señor y hablando de eso hay un último tema muy bello que están promocionando que es love somebody today y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora absolutamente sí háblanos sobre este tema deleitanos sobre este tema bueno este tema es muy cercano a nuestros corazones honestamente si hubiera un tema que más o menos podría encapsular todo lo que es el ministerio de nick y yo sería el tema de love somebody today este la canción nos vino a través de tres escritores uno de uno de ellos que es nuestro manager y él más o menos ya tiene muchos años escribiendo y produciendo a diferentes artistas del mundo cristiano pero este a través de esos tres escritores oímos esta canción y la verdad es que fue algo este inspirador desde el principio que lo oímos supimos inmediatamente que esta canción era un tema principalmente que era como en inglés lo voy a decir it was an anthem for everybody era 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 como un tema que todos podían relacionar y más que nada que se necesita ahorita en el en el en el clima político que vivimos en el mundo que vivimos la gente está acostumbrada está acostumbrando a ver caos y considerarlo normal este y es algo que me entristece pero que también me da más aliento a cantar algo así con más propósito con más pasión porque la verdad es que es la palabra nos dice que este nosotros somos este las manos y los pies del cuerpo de jesucristo y si nosotros amáramos a gente como dios nos amara nosotros que tan diferente sería el mundo que tan diferente sería la reputación este cristiana o la iglesia o las comunidades o las familias que tan diferentes servirá el mundo si nos amáramos aunque sea para entendernos unos al otro antes de juzgarnos este y es y es la base del tema de love somebody today y de veras es es lo que nikki yo queremos hacer con el ministerio si amar a dios y amar a gente pero vivir auténticamente de tal manera que gente puede aunque gente no sea cristiana que nos conozca que pueda notar algo diferente en nosotros este es la meta de la canción bello bello ustedes son dos jóvenes que inspiran belleza en cristo jesús y un car y una carisma muy muy acogedora yo quisiera que en este momento ustedes puedan darnos un mensaje a todos nuestros radio oyentes y televidentes sabes que para mí sería ser obediente a lo que dios te ha llamado aunque en el momento digas no yo señor mira señor creo que estás equivocado dios nunca 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 se equivoca en lo que hace y a quien llama si tomas la historia de moisés o sea era un hombre que tanto mudaba y no podía hablar y lo mandó a rescatar personas y hablar sobre una nación y nuestro dios es tan profundo si tú sientes en algo en tu corazón aunque a la mejor hay gente en tu vida que diga no tú no puedes hacer eso si dios te ha llamado dios te hace espacio para ti en tu llamamiento yo creo que eso es algo que yo quiero dejar definitivamente con lo que dijo mi hermana yo creo este apasionadamente que dios está llamando a nuestra generación que usen los dones naturales que dios les ha dado sí para amar a otra gente para conectar a otra gente lo que es entender a alguien primero antes de juzgarlos eso sería lo que yo les dejaría a ustedes ser obediente en lo que dios les ha puesto en su corazón pero también tener esa esa emoción para compartirlo con otra gente enseñarle a otra gente el amor de dios simplemente por ser genuino por ser auténtico por ser no necesariamente religioso y de la iglesia pero de persona persona una conexión jesucristo fue de real fue conocido como unos unas personas más importantes en nuestra historia porque él fue auténtico él él no se disfrazó de algo o de alguien más para ser pretendiente algo no él fue transparente honesto auténtico y amo a las personas sí y eso es lo que yo quiero dejar con 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 la gente es amar a alguien más y inculcarles así enseñar el amor de dios genesis y nikki que quisieran compartir con nosotros que posiblemente yo no les haya preguntado bueno si quiere saber la verdad afuera de las cosas media serias que pues si somos muy apasionadas pues a la presencia de dios y estar en el ministerio pero la verdad es que somos dos muchachas súper 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 goofis o sea si nos conocen en persona un día van a ver que somos muchachas regulares o sea nos peleamos somos el tipo que no nos peleamos argumentamos a veces a veces el ministerio hay veces uno uno puede terminar a veces como y no hay que hacer un domingo has estado en una posición de servir de dar mucho de veces se necesita esta risa se necesita esa carcajada de vez en cuando porque también el señor nos da nos da está está ese gozo ese gozo pero la verdad es que si somos yo creo que gente nos ve y dice a esos muchachos a veces bien serias y eso pero la verdad es que somos dos muchachas bien bien lupi y nos encanta ese vestido y nos encanta invitar a personas somos somos el tipo que nos encanta bromear somos o sea el tipo que estamos siempre hay veces hay veces bromeamos mucho al punto que gente dice ok ya calmante o pastor no dice claro ok perdón perdón pero sabes que preferemos hacer así y o sea que es súper serias no somos serias no somos bien no somos no son Genesis y Nikki preciosa bellas en el señor gracias por inspirarnos gracias por decirle al señor m aquí úsame a mí gracias por todo lo que hacen y yo quisiera que ahora nos compartieran a dónde es que podemos adquirir la información sobre su música y ministerio wow en todo en todas las redes somos Genesis and Nikki Genesis and A-N-D no no la otra seita que se hace porque a veces es eso pero Instagram Spotify Google Play Facebook este en todas esas redes nos pueden encontrar y mi chicas es que nomás una parte Cheleto, gibマres y標ulo niACHUSI meĩ que es N-I-K-K-I es N-I-Q-Q-I no t-i-K-Q t-i-K-I señores ahora no voy bien en español sólo dije en inglés bueno muchísimas gracias por acompañarnos gracias por todo lo que hacen, las bendecimos y aquí como le había contado ya su música está en nuestra emisora y pues muy pronto vamos a estar promocionándolas para que las conozcan mucho mucho más amén? muchas gracias bueno hasta luego, las amamos adiós, bye amigos aquí nos encontramos con muchísimo más de compartiendo la visión seguimos con un invitado muy especial y él se llama YM el creyente bienvenido ¿cómo estás? muy buenas tardes Dios le bendiga a todos mi hermano y a toda la gente que nos interesa de cualquier parte del mundo súper contentos de estar con todos ustedes qué bueno porque nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí en este tu programa también favorito de todos los martes bueno ¿a dónde radica YM el creyente y a dónde naciste? estamos radicando en Estados Unidos en New Jersey y nací en la República en la parte de la ciudad de la Roma ay qué lindo a mí me encanta el país de Santo Domingo bueno todos los países pero me encanta mucho el país de Santo Domingo porque he visitado el país he podido estar entre ustedes y aman mucho las cosas del Señor y eso para mí es algo muy lindo ver en las calles en todas partes algo que nos lleve a esperanzarnos en el Señor bueno cuéntanos cómo comenzaste en la música yo comencé en el en un grupo llamado Patro músico de música un grupo de música varada en la República Dominicana ahí di mis primer pasos luego terminó su ciclo estrujo y seguimos adelante con un joven llamado Fran un sencillo por cosas de la vida pues descarriado en ese tiempo haciéndole caso a la oferta de expuntes afortunadamente pero en eso entonces sé de lo que en Estados Unidos por mi padre y aquí a los varios años de ya estar en Estados Unidos pues regreso a los caminos y pues año año y medio después dos años algo así decido retomar este ministerio de la lavada y aquí estamos con nuestra primera producción todavía hemos terminado pero a poco ya va bueno muchísimas felicidades y cuál es el objetivo qué es lo que anhelas alcanzar con la música sí este lo que buscamos es antes diferente a lo anterior antes fama dinero popularidad ahora buscamos alcanzar el mundo pero para Cristo para que el nombre del Señor Cristo se ha grandecido y el Evangelio como dice su palabra sea predicado por todo el mundo y por qué decides cantar y ministrar en este estilo de música cuéntanos sobre este estilo de música el género de salsa es un que están haciendo o sea que ha cantado salsa desde hace muchos años en el en el pero en realidad no ha sido muy bien aceptada o no fue muy bien aceptada en este tiempo está levantando un estilo fresco con un un mensaje fresco con mucho contenido para poder conectar a dos generaciones la generación de las antiguas la generación de los nuevos creyentes esta generación nueva de ahora la música que hacemos le puede gustar también a lo de la vieja guardia como a lo a lo de la nueva generación eso es lo que buscamos bueno vamos a tomar una pausa que tú crees y vamos a ver el video musical con el tema cuando allá así que seguimos con mucho más de why am el creyente cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ya de estar en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá su gloria el salvador impartirá cuando los llamados entren a su celeste al hogar y que sea pasada lista ya de estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé trabajemos por el maestro desde el alba vislumbrar siempre hablemos de su amor y fiel bondad cuando todo aquí fenezca y nuestras flores se señal que sea pasada lista ya de estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y que su gloria y que su gloria el salvador impartirá cuando los llamados entren a su celeste al hogar y que sea pasada lista ya de estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé la melodía de mi nombre escucharé y muy feliz responderé cuando allá se pase ahí seré coronado de gloria por el señor mi salvador cuando allá se pase feliz ahí será un día muy glorioso junto a los santos muy feliz yo cantaré cuando allá se pase feliz yo cantando muy feliz que muy feliz responderé cuando allá se pase list cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista oh yeah why am el creyente bueno amigos que les pareció el video musical con el tema cuando allá un tema bien bonito con un mensaje muy bueno pero el ritmo de salsa háblanos un poco sobre este tema si este el tema cuando allá se pase lista es el número 20 de dictario de gloria decidimos hacerlo como te dije anteriormente para unir dos generaciones es un tema que fue muy muy cantado por mis abuelitos por esa generación verdad y amén quizá esta generación conoce mucho de esa música que es tan de tanta bendición verdad porque el mensaje que tiene es un mensaje de de muy cristo céntrico que habla verdad de que cuando las trompetas suenen cuando estemos allá en aquel lugar el señor fue a preparar como dice su palabra y un mensaje que nos conecta al cielo totalmente entonces quizá esta generación no sepa mucho de él y quisimos hacerlo pues para conectar con las dos generaciones lo hicimos en género de salsa porque hemos decidido seguir el ministerio en lo que es el género de salsa bueno te felicito por este tema y te felicito por todo lo que estás haciendo y ahora tienes un nuevo sencillo que se llama demente háblanos sobre el título de este tema y el mensaje amén demente es la canción que fue interpretada originalmente por André Moreno y Tercer Cielo también el merenguero dominicano el Jeffrey hizo en Merez y Dios me dio la oportunidad de hacerlo en salsa mi hermano Ambioris Mercedes quien trabaja conmigo en el ministerio compone muchas de mis canciones quien me representa en la República Dominicana el fue quien me recomendó este tema de demente me dijo en una ocasión porque estaban buscando una canción que pudiera darle continuidad a cuando allá se pase elista que tuvo gran éxito en la República Dominicana toda la gloria para Dios también aquí en Estados Unidos entonces dijimos bueno hay que buscar un tema para darle continuidad a cuando allá se pase elista entonces me dijo mira te recomiendo este tema chequéatelo escúchalo y déjame saber yo creo que este tema puede ser de gran bendición y así mismo fue yo lo escuché me gustó yo vi que era una buena idea yo le dije bueno pues vamos a hacerlo sin embargo hay otros amigos que que le comentábamos pues que si aportan ideas para el ministerio pero no no ese tema no 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 creo que sea la clave sin embargo pues Dios lo sorprendió porque este ahora mismo está nominado a canción regional tropical aquí en los Estados Unidos el día 2 de junio en premio de redención en el Playstation Titter se va a efectuar estas premiaciones y y esta canción salió nominada toda la gloria a Dios muchas felicidades estamos felices y contentos por esta noticia que bueno Dios es bueno verdad amén claro que sí y obviamente nosotros no hacemos esto verdad por el beneficio de ningún premio sino por la gloria de Dios honrándolo a él en todo tiempo amén nosotros nos enfocamos en trabajar simplemente en hacer la voluntad de Dios como te digo nunca pensamos en premio yo creo que el premio no se gana el premio se gana es un modo del hombre decirte viste bien pero después de ahí una estatua no tiene ningún sentido espiritual no se garantiza la salvación nosotros nos enfocamos en trabajar y agradecemos claro a esa premiación que nos han nominado ganamos la estatuilla a producción tropical del año en República Dominicana premio galardón pero esa fue la producción completa o sea el tema que trabajamos titulado Nitro Five y Dios nos ha bendecido nos ha bendecido bastante pero todo eso es para gloria honra de Dios no para gloriarnos nosotros así es comparto ese sentir contigo tienes algo que compartir con nosotros que posiblemente yo no te haya preguntado hasta ahora bueno sí sí tenemos un nuevo tema que sale a principio de de ahora junio todavía no no hemos revelado el título tema es también del itinario de gloria pero tiene creatividad nuestra de mi hermano y amigo Norbert Time de la República Dominicana que también va a colaborar conmigo en ese tema es la primera colaboración que voy a hacer en mi producción bueno quiero felicitarte y quiero felicitar a nuestro amigo y hermano Norbert Time que estuvo con nosotros recientemente así que qué bueno que se han unido para crear este nuevo tema que también nos va a deleitar y nos va a administrar bueno pues seguimos con mucho más de YM el creyente pero ahora nos vamos con nuestra bella Claudita Muñoz en el segmento Bienestar Único seguimos con mucho más compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz que tal sean todos muy bienvenidos otra vez a su Bienestar Único con ustedes como siempre Claudia Muñoz es un placer y una bendición para mí poder venir delante de ustedes a hablarles un poquito de la salud y por supuesto de las cosas que podemos hacer nosotros para tener una buena salud para mí es muy importante que ustedes entiendan el deseo de mi corazón por el que usted pueda seguir su vida o tener una vida donde su salud que es lo más importante en realidad porque no sé si usted se ha dado cuenta pero cada vez que nosotros estamos enfermos muchas cosas desagradables comienzan a pasar aparte de que no podemos ir a trabajar también nuestra familia se duele se preocupa se angustia y tenemos muchas cosas que en realidad no son del agrado de todos nosotros eso es una de las cosas que muchas veces nosotros en este aborágine de vida que tenemos muchas veces en el corre-corre de cada día en esta carrera que nos hemos metido creo que tenemos que aprender a hacer un alto porque muchos de los problemas que estamos teniendo también en nuestra vida diaria es el no hacer un alto y meditar en lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo por eso hoy día quiero traerles como tema lo importante que es que desintoxiquemos nuestra mente y por eso yo quería traerle una lista de cosas que usted necesita a lo mejor meditar y tomarse su tiempo y pensar en sí mismo porque a veces pensamos que estamos pensando en nosotros mismos que hay que pagar la renta o que pagar el morgue o que pagar los gastos de casa las escuelas siempre estamos muy muy pendientes de muchas cosas pero que tal pendiente de usted pendiente de sus pensamientos y por eso es que hoy quiero conversarles un poquito lo importante que es que usted mismo se haga una reflexión y tome un tiempo para usted porque si usted no se cuida y no cuida también esos pensamientos muy probable que se pierda de cosas importantes que la vida nos trae y muchas veces son una sola vez y eso es importante tomarse el tiempo para ver lo que realmente vale la pena y la vida suya vale muchísimo la pena usted es una persona muy importante y no lo puede dejar así como así mucha gente piensa que solamente nacimos y pasamos por esta tierra y morimos pero en realidad hay mucho más usted es una persona única y debe tener en cuenta esa condición porque usted es importante no solo para su familia sino también para una sociedad usted es parte de un mundo que necesita su colaboración para que todos podamos hacer un mundo mejor pero que de donde parte parte de nosotros mismos por eso nuevamente como les digo quiero que hagan una reflexión un poquito de estas cosas que les voy a hablar y que creo que es importante que como le digo las tomen en cuenta y usted mismo haga una evaluación y seguiremos hablando de esto por supuesto más adelante en otros programas pero en esta ocasión quiero que reflexione usted con respecto a esto está viendo en su vida complejos de inferioridad o de superioridad tendrá resentimientos con alguien habrá rencor por alguna persona que estuvo en su vida o está en su vida o con algún familiar está disfrutando poco su presente hay cosas que le distraen más y no toma en cuenta lo que tiene en su presente hay un grado de inconformidad en usted tiene falta de paz hay algo que lo mantiene siempre preocupado y no logra descansar del todo su mente todas estas cosas es importante que usted las tome en cuenta porque esto lleva a la enfermedad y que de qué le estoy hablando de una enfermedad que se produce en nuestra mente que se produce y que esto lleva a tener una reacción en nuestro cuerpo esto lleva a tener actitudes hábitos porque hay una palabra que dice las escrituras que según el hombre piensa así es por eso es importante que nosotros empecemos a mirarnos a nosotros mismos y ver lo que estamos pensando y ver los pensamientos que se cruzan por nuestra mente y ver las conductas y mirar nuestra propia conducta mirar nuestras reacciones y créanme que ese ejercicio usted se va a dar cuenta que hay cosas que no necesariamente tienen que ser así pero por eso mismo le traigo esta inquietud para que usted pueda en su tiempo libre o en un momento de la noche de la quietud pensar en estas cosas creo que me daría mucho gusto que usted las pudiera escribir y repetir porque queda aquí en youtube así que si se le perdió alguna la puede repetir pero quiero decirle que quiero del fondo de mi corazón ayudar a toda la gente que está allá afuera y que está sufriendo por muchas condiciones que no necesariamente tendrían que ser así así que yo los invito a que hagan esa reflexión y por supuesto que se sigan cuidando su cuerpo con estos productos maravillosos que yo les he presentado que es Kayani me pueden ubicar en el www.bienestarunico.kayani.net como ven cambiamos la página web ya es Bienestar Único y también pueden llamarme al 305-582-2014 allí podré contestar sus preguntas y por supuesto estoy a la orden de ustedes también quiero invitarlos a que si usted quiere hacerse una resonancia magnética nosotros estamos haciéndola gratuitamente en nuestro centro de experiencia Kayani que se es localizado en el 900 del Northwest y la 25 calle allí los esperamos bueno esta fue Claudia Muñoz Bienestar Único en OVM Radio los espero nuevamente a las 8 de la noche gracias este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión bueno amigos hemos llegado al final de nuestro programa pero seguimos con mucho más de YM el creyente quiero hacerte una preguntita quisieras que nos deleite con un mensaje a todos nuestros radio y televidentes Amén yo puedo decir que como dice la palabra de Dios busquemos busquemos al Señor mientras fue callado nosotros necesitamos más de Dios en estos momentos más que en otro tiempo que se están viviendo tiempos muy difíciles y solo los hijos de Dios podemos llevar la luz al mundo porque somos la luz del mundo somos la sal de la tierra y aunque los tiempos estén difíciles aunque todo lo que está pasando yo creo que nosotros tenemos responsabilidad como hijos de Dios de llevar esa paz y esa tranquilidad al mundo mantengámonos cerca de Jesús mantengámonos siempre buscando buscando su presencia y de poder llevar el Evangelio de Jesucristo a esta humanidad que tanto necesita muchísimas gracias me encantó el mensaje y yo quisiera saber como todos los televidentes y radio oyentes a dónde podemos accesar tu música si pueden ir a YouTube y suscribirse lo invito a que se suscriban mi canal con YM el creyente YM el creyente también Facebook e Instagram con YM el creyente en todas las redes sociales te felicitamos gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí tienes tu casa aquí se escucha tu música y vamos a aprender mucho más de tu ministerio a través de las promociones que van a continuar esta semana hasta la llegada del programa así que muchísimas gracias antes de terminar que a toda la gente de Tampa nos saldrán concierto de verano por nuestra gente de Cantares 100.1 el 9 de junio el 9 de junio tanto todo de Puerto para esa tierra en el norte amén bueno ahí lo han escuchado así que muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar los amamos y los bendecimos hasta la próxima este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de y leen enrique les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de triple w punto ovm radio punto com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión en nuestra en nuestra la visión de la visión